Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar y el día de hoy les traigo un wrap up. Para los que no saben, un wrap up es el resumen de los libros leídos en un mes. Así que yo les vengo a contar qué libros leí en el mes de mayo y qué me parecieron. El primer libro que leí fue El resplandor de mi amado Stephen King. Este libro trata sobre la familia Torrance, los cuales tienen ciertas preocupaciones, pero su dificultad más apremiante es el desempleo. Entonces Jack, que es el padre de familia, recibe una oferta de trabajo en el hotel Overlook. Pero Danny, que es su hijo y que tiene un don especial que lo hace ver el futuro, tener como premoniciones e inclusive hasta leer la mente, pero siente que este hotel no es lo que realmente parece. Sin embargo, la familia se embarca hacia este lugar y va a tener que enfrentarse a ciertas cosas desconocidas para ellos, que les va a sacar sus demonios y sus miedos más profundos. El libro tiene el clásico ambiente de un hotel embrujado, en el que sí hay fantasmas, pero conforme avanza la historia nos damos cuenta que al ser que hay que tenerle más miedo, es al propio hotel en sí, el cual trata de apoderarse del don de Danny. Es un libro para asustarse, tenemos un desarrollo de historia y un desarrollo de personajes increíble. Ya le hice una reseña, se las voy a dejar en ahí de información. Y como les decía, este libro tiene una adaptación hecha por Kubrick, que es una de las películas como del culto de terror, pero es que aquí, amigos, aquí está el final. Yo no entiendo por qué lo cambiaron en la película, pero aquí está el final. Si quieren saber más, les voy a dejar la reseña para que vayan y la vean. El siguiente libro es Bajo la misma estrella, que fue elegido en el book lottery como el libro para mayo. Este libro cuenta la historia de dos adolescentes que se conocen en un grupo de apoyo para pacientes con cáncer, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que esta no es una historia sobre su cáncer o del cáncer, sino una historia sobre su vida. Es un libro realmente encantador, te llega al corazón. Es una historia romántica, pero a la vez es cruda, es realista, igual nos hace reír. Hazel Grace, que es nuestro personaje principal, a pesar de padecer cáncer y de sufrir, ella nos hace ver la vida de una manera muy hilarante. Hasta nos llega a hacernos reír del cáncer, hace que no le tengamos lástima, y eso me encanta de ella. Aparte de todo, yo siento que el mensaje más fuerte o el mensaje que me llega más a mí es que vale la pena vivir y vale la pena amar, a pesar de todo lo que nos pase en esta vida. A este libro también ya le hicimos una reseña y se los voy a dejar en la i de información. El siguiente libro que leí fue Aria 81, del magnífico de Stephen King, que en realidad lo leí de este otro libro que es El pasar de los males sueños. Lo que pasa fue que Aria 81 fue publicado como una novela corta en formato digital hace un tiempo y ahora la incorporaron acá como un relato. Pero primero la primera verdad. Trata sobre el Aria 81, que a ese lugar llega una camioneta enlodada, súper raro porque hace un montón de tiempo que no llueve, y empiezan a acercarse a distintas personas y resulta que esta camioneta se los empieza a comer vivos uno por uno. Sí, es espeluznante. Te atrapas de un inicio. Yo les voy a contar que este fue el libro que salió para el book lottery de este mes y porque lo leí en mayo. Resulta que yo lo grabé en mayo, el video de la rifa, y yo dije, ya que salió Stephen King vamos a darle un ojito a ver cómo, a ver qué con el libro, ¿verdad? Resulta que Carla llegó, abrió el libro, empezó a leer Aria 81 y me lo terminé en una sentada. Aparte de que es corto, tiene 50 y algo de páginas, te atrapa, así, te atrapa un montón. Para contarles lo bueno que está, ojalá que se lo lean, la reseña va a salir para finales de este mes, así que no voy a meterme mucho en la historia porque nos vamos a ir a desahogar de este libro. Si ustedes no han leído mucho de Stephen King, yo sí les recomiendo que ojalá que para final de mes también se lean La Niebla. Porque yo siento que si ustedes leen este relato de Aria 81 y no están muy al tanto del mundo de Stephen King, van a decir como, ¿qué? ¿qué? O sea, un carro que come gente, ¿de qué me está hablando? Pero resulta que en este mundo de Stephen King existen ciertos seres que viajan a través de dimensiones y por eso es que está este auto en este libro. Entonces, para que lo disfruten más, yo les recomiendo que legan Aria 81 y La Niebla. 5 de 5 estrellas, por supuesto, me encantó. Y recuerden, estamos leyéndolo en el club de lectura para este mes. El siguiente libro que leí fue Blanco de la Saga Ascensión. Este es un libro como entre distópico, post-apocalíptico, súper, súper bueno. Está ambientado en Chile. Este nos empieza a contar que en el 2003 empiezan a ocurrir una serie de megaterremotos que en realidad no son tan terremotos. Porque a pesar de ser 9.6 en la escala de Richler, solamente se sienten en el epicentro. Y al lugar donde ocurre el terremoto, se cubre de una niebla. Las personas desaparecen, se cortan las comunicaciones. Empiezan a desaparecer los líderes de todos los países. Y lo peor es que estos terremotos empiezan a ocurrir sistemáticamente alrededor del mundo. Empieza un caos. Nadie sabe qué está pasando. Y un grupo de amigos empieza a tratar de descubrir qué es lo que está pasando y cómo pueden salvarse. Lo que pasa es que también nos narra intercaladamente lo que ocurrió después, en el 2205. Donde la civilización es completamente distinta. Ellos no tienen emociones, no existe la noche, ya no duermen. Lo único que hacen es trabajar para alguien. Y resulta que la vida sobre la superficie está prácticamente extinta. El libro es súper bueno. De verdad te envicias un montón porque te van contando. 2205-2003. 2205-2003. Y tú cada vez quieres saber qué es lo que pasó. Cómo llegamos hasta acá. Y cómo ellos sobrevivieron, no sobrevivieron. Qué pasó. Todo el tiempo uno tiene esa pregunta. Pero qué está pasando y qué pasó. El final es súper, súper bueno. Estoy deseando que salga el siguiente libro porque de verdad, chiquillos, de verdad. Ascensión Blanco está genial. Se los recomiendo un montón. Si quieren saber más del libro, les voy a dejar por acá en la guía de información la reseña que ya está en el canal. Y finalmente, el último libro que leí fue Frankenstein de Marie de Blaine O'Shelley. Con este libro voy a empezar diciéndoles. Si ustedes en Halloween alguna vez se vistieron de Frankenstein así. O realmente creen que Frankenstein es el monstruo. Quiero decirles que toda su vida han estado completamente equivocados. Este libro nos narra la historia de Victor Frankenstein. Es un joven con ansias de conocimiento. Y que esas ganas de éxito lo llevan a un lugar muy oscuro y muy profundo de su propio ser. Sí crea al monstruo de Frankenstein. Que no es ni verde, ni con tornillos, ni nada por el estilo. Es más como el The Penetreatful de la serie. Que algún día les voy a hablar de esa serie porque me encanta. Más o menos aquí les voy a poner la imagen. El libro nos va narrando como una historia dentro de otra historia. Porque no solo conocemos la versión de Victor. Sino también conocemos la versión del demonio de Frankenstein. O sea, del monstruo. Yo siento que uno no puede como estar de un lado o del otro lado. Yo llego a entender el punto de ambos. Y me llego a encariñar hasta cierto punto con ambos. No es de terror. No da miedo. Es más bien como una obra filosófica. Es una lectura bastante ligera. Siento que es algo muy distinto a lo que he leído normalmente. Yo creo que también es algo muy distinto a lo que la mayoría estamos acostumbrados a leer. Porque como les decía. No es como que uno puede tomar un bando. Y tenés como al que es el héroe o al villano. Porque ambos tienen cosas buenas. Ten cariñas con los dos. Lo que se disfruta tal vez es esas confrontaciones entre ellos. Porque cuando Victor y el monstruo hablan y exponen sus puntos son buenísimas esas partes. También cuando tienen como este conflicto de introspección. Lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que desean. Habla del amor, del conflicto entre el creador y la creación. Es muy muy bueno. No voy a excederme aquí un montón. Porque para este libro tengo planeado una reseña y una colaboración con Link. Entonces esperen un comentario largo, tendido de este libro. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estas fueron mis lecturas. Me encantaría saber cuáles fueron sus libros leídos en este mes de mayo. Recuerden que estamos leyendo Aria 81 para el Bookletary del mes de junio. La reseña va a salir a finales de mes. También me pueden dejar en los comentarios libros que les gustaría recomendarme. O que quieren que participen en nuestro club de lectura. Recuerden utilizar el hashtag YoLeoContigo. En Instagram, en Facebook o en Twitter. Para yo poder ir a ver lo que ustedes están leyendo. O ver sus fotos. O poder ir a fanguilar juntos de los libros que estemos leyendo. Recuerden que si les gustó este video pueden darle me gusta. Y suscribirse a este que es mi canal y su canal para seguirnos viendo. Un beso enorme y nos vemos el domingo. Chao. Chao.